A ver vengo Hola muy buenas tardes a todos bienvenidos al canal y tenemos el honor de presentarles el día de hoy Un clan war que organizó por ahí el señor James Baxter de Chile Un miembro muy activo y muy diligente con su trabajo en el ADER del clan FMX Y bueno pues ahí organizó con los muchachos de Unidos por el Vicio Muchas gracias a Unidos por el Vicio, por el Follow Y nos vamos a echar una clan war, un Best of Seven Ahí para empezar de apertura de Entremes Aperitif El aperitivo es esta batalla entre platinos Dumos Day contra la Reata En un momento vamos Vamos a verlos ahí darse de coscorrones a los dos Vamos a preguntarles si están listos Revisen raza Escojan color Denme la señal we Que están preparados A lo mejor estoy escribiendo donde no es Señores ¿Están listos? Escojan raza y color Y díganme cuando comenzamos Go, go, go Un minuto Pide la Reata Vamos a ver mientras A estos muchachos ¿Quién es la Reata? Es un Platino 2 En top 8 En top 8 de Liga ¿Juega duro? Ahorita te cuento Mira nomás Mira nomás Si juega duro Cuatro días seguidos Haciendo el login Ha sido maestro en equipo Una vez Y generalmente anda en plata Pero desde que se unió a los Fenix Pues le ha ido bien al chavo 29-51 ¿Quién es Dumos Day? 29-68 Muy cerrado el MMR Va a ser una partida Equilibrada Dumos Day Ha sido dos veces Maestro en equipo Y 11 veces Platino Es Platino 1 En el rango 2 Está hasta arriba Está a punto de cruzar la barda De pasar de ser un noob A ser un noob Con experiencia Dice La barrera de los 4000 FMR Es la diferencia entre un noob Y un noob bueno De ahí va Ahí va Hacia los 3000 ¿Juega mucho? Mire usted Por ahí se saltó un día De repente De repente no entra Cada tercer día Pero es constante También Jugador diligente Entre sus logros interesantes La campaña completamente Conseguida En brutal Las tres 6520 puntos Este señor ama Starcraft Este señor juega Por los puntos No solo No solo Del deporte De electrónicos Sino también Del juego Es un gamer ¿Qué dicen señores? Oigan Muchas gracias Por los Por los Follows Sombro Sombro el aventurero Gracias Y el otro No lo alcancé a ver Pero muchas gracias Tenemos un retraso De tres minutos Para evitar el sniping Entonces Pues esto Luego no está Reaccionando en tiempo real ¿Verdad? Con respecto a los eventos Que ocurren en el stream Pero gracias a todos Los que le están dando Follow Bienvenidos Y creo que eso es Best of one Una por match Me parece Pero no estoy seguro Ahí está Si es una Ya está diciendo Basta O sea No hay mañana Es todo aquí Todo o nada Y es terrible Porque cuando es Best of one Los nervios Hacen presa de uno Y la primer partida Casi siempre Es como el round Uno del boxeo No ves en realidad Mucho boxeo Y en una partida De best of one Pues vamos a ver Un Starcraft Imagino que es siempre Un poquito más rudimentario Sobre todo Con dos oponentes Que no se conocen Pero por cuestiones De tiempo De practicidad Pues vamos al Best of one Es lo que están diciendo Aquí en el lobby Sigo esperando La señal Para entrar No me han dado La indicación Así que vamos a seguir Pues Estalqueando A estos A estos muchachos Mira a diferencia De De Dumos Day La reata No es gamer La reata Solo tiene 1660 puntos De logro Y No cuenta Con ninguna Campaña terminada Usted diría que este Hombre no ama Starcraft Este hombre No ama Starcraft O al menos No lo ama Tanto como juego Y lo disfruta Como deporte Electrónico Y es algo Que hay que llegar A comprender Ahora en estos Tiempos salvajes Que ya no todos Los juegos Son solamente Juegos Hay muchos De ellos Que son Además de ser Videojuegos Son deportes Electrónicos Cuando te acercas A uno de estos Debes saber Si te acercas Como juego O como deporte Electrónico Como juego Estás buscando Tener Una especie De cercanía Estética Es decir Que buscas El esparcimiento El solaz La diversión No estás tratando De estresarte Con esto La experiencia estética Trata De arrobarnos De la realidad De sacarnos De la cotidianidad Y de darnos Un respiro En otro lugar Entonces Cuando juegas Starcraft Como un videojuego Es lo que te proporciona Una pausa De todo ese malestar Diario Que tenemos que enfrentar Todos Todos los días Pero si tú te acercas Al juego Como si fuera Un deporte Electrónico Y no un videojuego Entonces Si vas a experimentar Un estrés Superior Al que podrías Experimentar En una oficina De 1.5 Por 1.5 Donde tienes que pasar Sentado 5 horas al día Experimentarás Más terror Que escuchar A tus tres hijos Bebés Llorando De hambre Mientras un gato Te trepa Por la espalda Y tu señora También está Completamente Desquiciada No Starcraft Como deporte Electrónico Es en realidad Una experiencia Que exige Un temperamento Particular No está hecho Para Cualquiera La verdad Es que Enfrentarse Al terror Del ladder A la ansiedad Que produce Estar siempre Al borde De subir Y no lograrlo Eso Si no se sabe Afrontar Si no se sabe Sobrellevar Puede generar Gracias por Ese follow Gracias a Ruti Y SC2 Hay que saber Sobrellevarlo Hay que acercarse A este juego Con respeto Ratshok Bienvenido Bienvenidos A este A este evento Amateur Donde Vamos a tener Ya lo estábamos Diciendo Están Listos Ok Ahí está Ya Finalmente Vámonos Después de todo Este prólogo Por fin Algo De Starcraft Este es el aperitivo Señores Una bonita partida De dos hombres Platino Ambos Con un MMR Muy similar No tienen Una diferencia Mayor a 50 puntos Los dos son protos A los dos Les gusta El pero cionico Señores Vamos a empezar Sin más preámbulos Directo A lo que nos truje En la parte superior De este mapa Que es Z-Aura Representando Al clan FMX Con un color Rosa Muy masculino La reata Del otro lado En la esquina Inferior Derecha Con las piezas Proto De color azul Representando Al clan De unidos Por el vicio El señor Dumosday Que podemos decir De Death Aura Un mapa Veloz Aparentemente Tiene estas Piedras Destruibles Que hacen Luego las rutas De llegada A las bases Enemigas Más Más rápida Tiene Tiene estos Senderos De aceleración Entonces Aunque el mapa Es mediano No es particularmente Grande Si luego Tardan las tropas En desplazarse Que tenemos aquí Pues un scout Vemos ya Dumosday jugando bien Haciendo aquí Lo que corresponde Un scout Asegurándose De que esto sea Una gateway Y no una Forja Porque luego Oh dios mio Del otro lado Vemos doble gateway También en el scout La reata Haciendo ahí Mostrando la ruta Que va a hacer Para scautear Doble gas En esta Solo uno En la otra Pero tiene cuatro Para compensar Mira Con uno Pero con cuatro Así equilibro el pedo Ahí va ya Ya Le vio todo Debajo de la falda Y ahora Se dirige A su base Posiblemente Lo sigue de cerca La reata Se va por una ruta Alterna Decidió irse por el bosque Cortando flores Porque no No tengo prisa Trece A quince Esto es por el doble Gas Porque si vemos Las unidades No La reata Si está arriba Está arriba Por tres Probes Y está planteando Ya una segunda Base A ver Aquí algo Que yo no entiendo Es que clase De lectura Habrá hecho La reata Porque cuando hizo El scout Llegó justamente A ver que había Doble gateway Y esto implica Un potencial Ataque temprano O tu crees Que alguien Afila un cuchillo Para luego guardarlo Ah wey Lo va a usar Para cortar una cebolla No importa Que llore Entonces Vamos a ver Una agresión Si Ahí va Pero también Ya viene Por parte De Dumuste La expansión Señores Estamos viendo La reata Me criar mejor Pero estamos viendo Elegir Tecnología Distinta Tecnología Tecnología de aire Al señor Dumuste Parece que va a ir Por ahí Aire Ahí vienen Dos adeptas A saludar A ver que se cuece Uy Se acaban de pasar Impunemente Y están Y están por llegar A la línea De minerales Están Solas En la línea De minerales Uy Ya empezó Uno Uno para la bolsa Dos Tres ¿Recuerdas Recuerdas Que tenías Ventaja Olvídelo Amigo Olvídelo Búsquese Otro tonto Amigo Excelente El shade Hasta el otro Lado Bien Un prop Más Ya son cuatro Los que están Fuera de combate ¿A dónde van Los protos Muertos? Yo no lo sé Pero pueden Descansar En paz Porque han hecho Un gran trabajo Seis muertes Siete muertes Finalmente Van a conseguir Estos dos Son rosados Stalkers Poner fin A esta amenaza Pero fueron Siete props Señores Siete props Eso pone Arriba A Dumos Day Por dos Por tres Por dos Ahí va la cosa Dumos Day ¿Qué clase de nombre Es Dumos Day? Parece A mí me Remite mucho A Dumos Day Este sujeto Con el que Contra el que Se enfrentó Superman Por allá De Creo que era El año De 1993 Y bueno La realidad Terminó En un empate Los dos Los dos Murieron Creo que Dumos Day No murió Ahí vienen De los Stalkers A decir No puedes Ir a matar A todos Mis trabajadores Y quedar impune Para eso Tengo Este pylon Aquí En las cercanías Atento Atento acá Atento acá Porque mientras Están al frente Este oráculo Este oráculo Si está siendo Eficiente Allá hay un ataque Que no consigue Concretarse Y acá Este oráculo Ya hizo el trabajo De los dos Adeptas Tiene que hacer Recall Para conjurar El peligro Del oráculo Y sin embargo Se va Consigue escapar No indemne Pero sigue vivo Sigue vivo Para pelear Otro día Tiene historias Que contar Amigo Ha perdido Ocho Trabajadores Más Ya quedó Abajo Ya quedó Abajo Por nueve Por nueve Trabajadores Y ahí viene Otro oráculo Por el otro lado Santo señor De todos Los protos La reata Que clase De nombre Es la reata Pues uno Uno muy sugerente Uy Ahí se fue Otro trabajador Nueve Donde lo mató No lo vi No vemos acción Están ahí Solo como Energía potencial Como Una plomada En la parte alta De un edificio Esperando Derramarse Sobre la Acera Transitada Por peatones Viene por fin Viene por fin El oráculo Uno Dos Tres Ay no No Tres más A la bolsa Ha hecho un excelente Trabajo Está golpeando Muy bien Dumos Day La línea de minerales La producción Señores Así está La cosa Del income Como no va a haber Sido productivo Mire usted Mire usted La barra Ya por fin Se restablecen Las acciones De minado Este otro Ya mira Se llevó Ocho Y ya no volvió A hacer nada La reata Está en problemas Ha hecho un gran trabajo Me parece Dumos Day Creo que A mi me parece Que hay una Cierta similitud Entre lo que es Starcraft Y el boxeo Y en el boxeo Lo que quiere hacer Es pues lastimar Entonces Cada vez que tú Consigues llegar Hasta la línea De minerales Del rival Y matar unos cuantos Props Yo imagino Que estoy viendo Una pelea de box Donde le están poniendo Unos buenos Catorrazos En el hocico A uno de los Contendientes ¿No? Entonces Son golpes Efectivos Ya sea ahí O en el cuerpo Como para desgastarlo En el hígado El gancho al hígado Se tiene que hacer Con mucha arte Con mucho arte Porque es una técnica Difícil Ya que Tiene que tirarse Con la zurda Ahí viene Otro oráculo O es el mismo Es el mismo Solo tiene tres muertes Viene con este otro Que es un experto Ya de la materia De asesinar trabajadores Tiene ocho Pero Yo creo que lleva aquí Como Quince minutos Son tres oráculos No Este es un trabajador Un Map hack Dice Roof Ahí está de nuevo Tratando de hacer daño No lo va a conseguir Ya está La battery shield O la Skill battery Dicen por ahí Si no tienes habilidad Con una de estas Te llenas de habilidad Para detener cualquier Empuje temprano La verdad es que Están rotísimas Atentos señores Quienes son estos dos Dartemplars Que andan en pos De Doña Blanca Ahí vienen Ahí viene la revancha Vamos a empezar A ver caer props Por el otro lado Ya van cinco Seis Este Dartemplar Realmente está haciendo Un trabajo fenomenal Se retiran Hacia la base Hacia la trampa No tiene detección Ya van catorce Y empieza la segunda Línea de minerales También a recibir daño Oh dios mio La reata La reata Florece tarde Pero florece Iba muy atrás Estaba quedando muy atrás Y ahora mira esto Mira esto Ya son veintinueve Trabajadores muertos Se ha puesto arriba Por diecisiete Diecisiete Es un número primo Es un gran número De más de distancia Gracias señores Por todos los follows No hay observador Ya llegó el observer Aquí por fin Estaba del otro lado Wey ¿Dónde estabas wey? Tenemos una crisis Yo me fui de vacaciones A la playa Dice el vato No me importó Ya está aquí Ya pusieron orden Pero hay Veintinueve Trabajadores En contra de cincuenta y cuatro Señores La reata Acaba de hacer aquí Una hecatombe A los dioses oscuros Del fénix Y se prepara Con la tercera Sabe Dumuzde O tendría que saber Que está muy atrás Que ha recibido daño Considerable Que tiene él mismo Que repartir daño Ahora Si no Pues esto ya sería Pendiente Negativa Para él El resto del tiempo Así que aquí En efecto Vieron el ataque Es lo que tiene que hacer Es lo que tiene que hacer Lo están esperando ya Pero lo reciben Rápido Los elotes Son los que empiezan A hacer el daño Wey No hombre No va a poder La reata detener esto Por más Skill batteries Que haya Wey No consigue detenerlo Y la tercera va a caer Con todos los props Ya van cinco Que se van al diablo Siguen avanzando No se va a detener ahí Mira dejó un grupo abajo Y viene hacia arriba Tiene muchísimo ejército No lo van a poder detener Está perdido ¿Dónde están? ¿Dónde están los dark templars? ¿Dónde están los arcontes? Tiene que aprovechar Que no hay observers cerca Ahí está el GG GG se lo lleva Unidos por el vicio Y con esto las acciones se ponen Uno por cero Arriba Unidos por el vicio Excelente partida Acción de los dos lados Creo que vimos suficientes trabajadores muertos Como para suponer Que alguien tendría que fundar un sindicato Por Dios Eso no puede estar pasando Señores Muchas gracias a todos los que se le han dado Por ahí follow A toda la banda que está En el chat Al Puma Saludos al Puma Saludos a Pompeyo Ruth y Starcraft 2 El Fercho El Granny 1313 Buenas tardes Bienvenidos señor Render Stark Rosito Que milagro Los vergasos Ahí están Ya se dieron ahí unos buenos chingadazos James Baxter Gracias Unidos por el vicio Jack Blaster Bienvenidos a todos Y Bueno pues vamos a esperar un poquito aquí En lo que En lo que se preparan los siguientes contendientes Estoy empezando a pensar Perdónenme usted la cacofonía Pero estoy empezando a pensar Que Señores de FMX No puede seguir así La última vez creo que perdimos Un 7-1 Güey Fue terrible Si no fue por Pompeyo Que en Masters sacó ahí la victoria Nos íbamos a ir en blancas Y ahora ya tenemos la primera derrota No podemos permitir esto Señores de FMX Estoy empezando a pensar Que somos el Glass Joe De los clanes Güey De De Latinoamérica No podemos ser el Glass Joe Buen juego sin embargo Me gustó que hubiera acción Me gustó que hubiera muertos de ambos lados Vamos al Discord A ver a quién nos hallamos por allá Y a ver qué nos comentan Sobre Sobre lo que pasó Entonces Es como ir A vestidores Güey Donde Toda la sangre El sudor Y la cerveza Corre En conjunto ¿Dónde está? All right Señores ¿Cómo están? Sí ¿Cómo vieron el juego? ¿Cómo? 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 ¿Cómo vieron el juego? ¿Sí lo vieron? Sí Estamos viendo ¡Ah! Es que está el delay Ahí nos vemos Como está el delay Ellos siguen viendo el juego Entonces ya casi les hago ahí el spoiler Ahí está Estamos viendo Estamos viendo el juego En efecto Está ahorita A punto de terminar Se acaba de llevar Dumos Day La victoria Hizo un push En el momento adecuado No tenía la reata Ejército Para defender esto Y Ahí está el resultado 1-0 A favor de Unidos por el vicio Ahora sí ya vine Para no hacerle spoiler A ver A ver A ver Lástima Nos sacaron un ojo Y ahora va el otro Porque me van a romper la cara De mí Sería mejor de 3 Sería más interesante Regáñalo karma No Dele chinga Oye güey No quiero que seamos El Glass Joe De 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 los clanes Somos el primer rival Es el que todos madrean El que te A ver Como vieron en la partida Estamos aquí con los FMX Que digan Estamos decepcionados Hace falta jugar más uno contra uno Ese Rugal contra Rugal Estuvo poderoso No sé quién sigue Sigue Sombra creo Sombra el aventurero Yo escojo Dale Sombrita Yo creo Pues Infanticidio ¿Cómo se llama güey? Arromanticidio Ahora trae Ah yo soy líder Ah que la chingada ¿Por qué ponen las responsabilidades a mi cara? A mí las responsabilidades me sacan granos Bueno vamos a ¿Dónde jugamos ahorita? No fue ¿De taura? Vamos a Yaganata ¿Cuál fue el juego El mapa donde estuvieron Estos muchachos platinos ¿Ahora letal no? ¿Ahora letal no? ¿Ahora letal? Dead aura Ok ¿Quiénes van a jugar ahora? ¿Sombra contra coronavirus? Sí wey parece que sí Es otro de platinos señores All right Bueno Se le ganan la sombra eh Ahorita los veo Ahorita los veo Pues ahí están Están diciendo Los güeyes que ya Que vámonos a los chingazos Yo quiero antes hacer una Un Un Estoqueo de quiénes son Estos güeyes Este es de Unidos por el Vicio Coronavirus Nos está presentando Un platino Uno En rango dieciséis Con Pues bueno Mil doscientos setenta puntos No le gusta casi el juego Le echa más ganas al eSport Y ha sido platino Es como Es como nuevo el vato O sea no tiene mucho tiempo jugando Aparentemente Y del otro lado Sombra Está presentándose también Sangre nueva del clan FMX De estos Jóvenes Más recientes Que hicieron su inscripción Dos mil novecientos catorce De De MMR Platino una vez Y ha sido una vez Master En equipo Go 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 Espero que no sea Smurf Dice Sombra Ahí está Con una virus Diciendo Go 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 Sombra Revisen raza Y color Ya vimos un protos Contra protos ¿Quién es este güey? ¿Y por qué está aquí? Yo ready Vámonos Saludos a todo el chat JuanMate 512 El Smoker El Campa Ah si güey No que se va a la verga Y no No es cierto Campa Te queremos mucho Que seas un troll Vámonos a Yaganata L Y ahora nos vamos a encontrar Con otro Mirror Match ¿Qué les digo de este mapa? ¿Qué les digo de este mapa? Que no sepan ya La tercera la escoges Para izquierda o derecha Como mejor te convenga Señores Aquí está Este muchacho Spawneando En la parte superior Del mapa Usando fichas De color Púrpura Y representando Al Clan FMX El señor Sombra El aventurero Él hace stream Por ahí me parece Tiene un canal Busquenlo Sombra El aventurero Y denle su follow Porquería De estrategia Mira Para ganar un dron Disculpe usted ¿Contra quién se enfrenta? Y está abajo No arriba Ahí por favor Atento Con las coordenadas Pues nada Nada más que Y sombra Es el rojo O sea ya Todo mal Desde el principio Nada puede mal Ir sal Y todo mal Pero del otro lado Este sí Con el hermoso Color púrpura Representando Al Clan de Unidos Por el vicio Ahí está Mire su logo Qué guapo El señor Coronavirus Excelente nombre Para un ser Infeccioso Virulento Letal Los dos han ido Con un comportamiento Muy formal Ninguno se lanzó Por el Pool Primero Y sin embargo El spawning pool Del señor Coronavirus Ya tiene Cierta ventaja Del otro lado Sombra Que se adelantó Con el gas Tiene ya Un montón De gas Pero pues No lo va a usar En nada Todavía Este es momento De sacar minerales Segunda base A punto de eclosionar Para ambos jugadores Ahí está ya La Hatcher y roja La púrpura También Muy parejos Los dos Muy parejos En efecto Parece que estamos viendo Un match Mirror Un mirror match En todos los sentidos No solo porque Los dos son La misma raza Sino porque Están jugando De forma muy similar Ahí va el avance Señores Por parte de Coronavirus Un primer scout Un primer tiburoneo Cuatro nada más Como que va Como que viene Lo reciben acá Mira Sombra ya Con la reina Aléjate de aquí Pervertido Vespear a otro lado ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo El señor Sombra? ¿Por qué manda esos Esos drones Lejos Fuera Va por tercera Esa es la razón Esos son minerales Que nunca Vas a recuperar El drone Que se Transforma En alguna otra cosa Ya nunca Recupera Sus minerales Aquí hubo acción Entraron Intentaron 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 Entrar Un serlings Cayeron Rápido Bien Sombra El scout Le está dando Aquí ¿Sabes qué? El sol justo Sobre mi minimapa No veo nada De minimapa Ahí está Mejor Disculpe usted Lleno de errores Esto Pero bueno Una enorme cantidad De errores No lo dude Hacen un estilo Aquí vienen Serlings Ya tienen Alitas No conformes Con eso Mira Se acaban De meter En un capullo Y pronto Serán Veilings Corrosivos Como los comentarios De tu suegra Ahí está La Roach Warren Lista ¿Se va a estrenar O no se va a estrenar? Ya se está estrenando Vienen cuatro Cucarachas En producción ¿Qué hacen estos Serlings Aquí afuera? No es una casualidad No es un error Algo están planeando Aquí viene el scout Sombra Intenta Lo intenta Va a ir por todas Pero no lo va a conseguir Y no sabe Que hay cucarachas Mira Se lanzó por acá Pero las cucarachas Se las pusieron al frente Escondido A las vistas De todos Inténtalo Funciona muy bien Ahí están a punto De eclosionar Ya los Bailings No hacen nada No hacen nada Lo que el viento a Juárez Nomás le ladearon las bolas Y ahí van las cucarachas Avanzando Escucha usted la música Adecuada Para Ya se regresan de nuevo Siempre llegan a este punto Y se regresan Son como el jinete sin cabeza No pueden cruzar el río Ok Atendiendo a la estructura Uy, 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 uy Está gastando Bailings Está gastando Bailings Contra las cucarachas Eso no se hace Por fin salen ahí unos Aailings Para repartir mordiscos Ya consiguieron detenerlo No se porque regresaron las otras cucarachas Pero Pudieron haber hecho mucho daño Va la tercera ya Por fin para Coronavirus Aquí hay dos estilos distintos Ya finalmente Y creo que Coronavirus Tiene potencial de hacer un ataque Muy grande Si continúa haciendo cucarachas Y aprovecha el timing Para atacar justo cuando termine la velocidad Al tiempo que también termine la mejora ¿A qué le está apostando? Al más uno de ataque No señor ¿Qué estás haciendo? ¿Va a ir solo ahí a regalar unos cuantos Zerlings? Ve que la tercera está en proceso Que no está lista todavía ¿Cómo están de unidades? 47 con 35 Va arriba Sombra en ese sentido Va creando mejor Ya tenía más tiempo con la tercera La segunda 9 de 16 La primera 16 de 16 ¿Dónde están los demás? Aquí están los demás Mira Mira Mire usted Por favor Esto es para el meme O sea Por eso Eres bien verga Pero de nada sirven tu ventaja Porque todo Lo haces mal Utilizas tu ventaja Para Ve esto El meme Por favor Hay movimiento En el minimapa Los ejércitos Están así Rondándose Pero no se toquen Finalmente Se deja El ataque Llegar Por parte De Sombra Que tiene Un gas Con 18 Trabajadores Usted puede creerlo Atento Con los bailings No consiguen pasar Son demasiadas cucarachas Y además Tienen la ventaja Del más uno Sombra No puedo creerlo Ya Tu fin se acerca Y aunque no se acerque Mereces perder Solo por esto Es terrible Es terrible No puedo con ello No puedo en verdad Se acerca el final Como cantaría Frank Sinatra El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Algunos Ravallers No van a bastar Es demasiado Es demasiado Las escenas Son demasiado Elocuentes No tengo que decir nada Finalmente Ha corregido El tema Del trabajador De los trabajadores En la línea de gas Y ya salen Los drones A defender Pero pues obviamente Ya esto es GG No hay nada Que hacer aquí Cuando te pregunte Que hice mal Cuando te preguntes Sombra En la clan Que hice mal Le dices No wey Casi nada Los trabajadores No más GG Well playing No wey Le dice Well playing No es posible Esto es terrible Señores Yo necesito una cerveza Voy a ser alcohólico Con este clan Voy a ir por una cerveza Volvemos en un momento Bien 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 Vamos a ver inc conclusion Y ya está. Pues nada, terrible el tema, güey. 2-0. 2-0 abajo FMX. Unidos por el vicio ganando en las ligas medias. Mostrando que sus ligas medias son más sólidas. Pero aquí viene un muchachito en el que pongo todas mis esperanzas. Aunque no voy a mentirle, seguido me decepciona. El señor Stark parece que se acaba de unir al grupo. Vamos a stalkearlo. Todo parece indicar que va a ser el siguiente participante por parte de FMX. Y podríamos inferir que va contra Víctor. Señor Stark, ¿qué nos tiene para esta tarde? Es un diamante, un MMR de casi 3.700. Es un diamante 2 de mitad de tabla. Ha sido diamante 16 veces. Es un diamante ya veterano. 16 temporadas en diamante. Y ha sido 13 veces maestro en equipo. Campañas, solo una. Puntuación. Puntos de logro. 2.840. Posiblemente va contra Víctor. Debe serlo, no hay nadie más. Víctor está por debajo de Stark. Stark presenta un MMR más bajo. De 3.288, casi 3.300. Son 400 puntos de MMR. Me parece que es mucho MMR. De diferencia. Creo que aquí el favorito es Stark, sin lugar a dudas. Ha sido una vez diamante. Esta es su segunda temporada en diamante. Y una vez maestro. Con el equipo. Tiene 3.235 puntos de logro. Y ha terminado todas las campañas. A excepción de la campaña de Terran. Stark está escogiendo MAPA, me parece. Yo traigo aquí unos gallotes estilo Lolita Yala. Quédeme disculpen. Y vamos al chat. Gracias a todos los que han dado a follow. A los que están aquí. Están visitándonos y halagándonos con el honor de su presencia. ¿Qué es lo que se cuece? No es un chat muy activo, la verdad. ¡Hora a un embriágate, gordo! ¡Ve por una caguama! ¡Sí, señor! Lo que usted diga. ¿Cómo sabe que soy gordo? Mi gran secreto. ¡Chela! ¿Sabes qué? Me fui por un whisky. Mira. Y le estoy tomando directo de la botella. El contrincante no acepta, creo. Bueno. Seguimos esperando a que se pongan de acuerdo. Dagger Mood. A lo mejor es Dagger Mood el rival, güey. Tendría que ser. Está más cerca al MMR. Dagger Mood de 3857. Ahora él es el favorito. En caso de que fuera Dagger Mood el que se va a enfrentar. Y sí, ahí están. Parece que va a ser así. El señor Dagger Mood de Unidos por el Vicio. Ave María Purísima. 7,730 puntos de logro. 3,857 de MMR. Un gamer. Listo. Estamos esperando el host. Necesito que me pasen el líder aquí para comenzar la partida. Robocito dice. Yo estuve 16 veces diamante, güey. Ah, no. 4 veces. Yo 16 veces diamante. Este Robocito yo me quedé con 4 veces. Gracias por ese follow. No puedo comenzar, le voy a pasar de nuevo. Ahí está ya. Protos contra Ser. A ver si no se equivocaron. Ay, otra vez para atrás porque me equivoqué de raza. Error común y más entre nosotros, los amateurs. Stark contra Dagger Mood. Esto en Submarine. Mapa elegido por el señor Stark. Cortesía supongo que le permitió Dagger Mood. Es un mapa pequeñito me parece, ¿no? Y vámonos con las acciones directamente hasta Submarine. En la parte superior del mapa, jugando con las piezas proto de color azul. Y haciéndole aquí, mira, más gloria a su retrato que al logo de su clan. El señor Dagger Mood. En la parte de abajo, jugando con las piezas Ser de color rojo. Y representando al clan FMX. Stark. Escuché acaso desmayarse por ahí. ¿A alguien? ¿Alguna jovencita? Escuché cómo se rasgaba un brasier para ser lanzado aquí al escenario. Pero no más, estar decidiendo que va el primero o pull. Que necesita garantizar la seguridad. O quizá incluso atacar a su rival. Aquí algo interesante. Y es que Dagger Mood ha decidido poner la gateway arriba en la rampa. Si usted me pregunta, por regla general. Suele ponerse a carajo. Así se consigue una expansión segura. Y usted puede frenar aquí el avance de cualquier intentón hacer. Con un par de unidades y una batería de escudo. Una batería de habilidad, como le llaman por ahí. ¿Usted no tiene habilidad? Ponga una de esas baterías y va a ver cómo su habilidad se incrementa. Trate de pelear siempre. Para que esto sea viable. Que sus engage sean cerca de la batería de habilidad. Va a ver cómo se vuelve más... Más bueno para... Para el engage. Ahí viene ya la Cybernetic Core. Doble gas. Como debe ser. No. Siempre no hay Cybernetic Core. Sí, sí hay. Lo que no... Aquí iba a poner algo, pero se canceló. Atentos. Hay movimiento en el mapa. Estos jovencitos que vienen aquí... A paso muy lento. Son los primeros Zerlings de Stark. Stark sabe que no hay muro. Está consciente de que está abierto. Aquí viene una Adepta. ¿Para qué quiero un muro si tengo una Adepta? Uy, uy, uy. Se... Se está... Bueno, hay error. Hay un pequeño error por parte de la Adepta. Pero estos Zerlings no representan una amenaza real. Su trabajo y es lo que están haciendo. Más que comerse siquiera a un Probe, es escautear. La Adepta va a conseguir aquí ya la primera sangre. Se derrama por ahí cerca de los minerales. ¿Qué hay para cenar, mamá? Vísceras de Zerling. Otra Adepta sale. Van al frente. Tercera para Stark. Que está aquí mordiendo piedra. Dijo, no podemos conseguir comida. Tenemos que comer piedra. Doble reina. Esto es suficiente para detener a las Adeptas. Sí, se enfrentan. Y las Adeptas no se mueven. Ahí viene. Ya la vio. ¿Entrará o no entrará? Haga su apuesta. Tercera para Stark a la mitad. Baterías de escudo. Ahí vienen las Adeptas. Ya salieron las alitas para los Zerlings. Y empiezan a comerse a las Adeptas. Gracias por ese follow. Hasta la línea de minerales, señores. Vamos a empezar a ver caer drones. Ya van tres. Cuatro drones. Bien hecho. Consiguió llegar hasta la línea de minerales y llevarse a cuatro drones. Señor, esto no está bien. Tenemos 37 trabajadores. No, aquí no va a pasar nada. Esto es a lo que me refería con una Wall. Ya esto puede detener prácticamente cualquier cosa. Pero está muy mal. El Proto tiene más trabajadores que el Zer. Tiene 39 a 33. Esto no debería suceder. Pero no creo que dure mucho tiempo así. El Zer luego ya avienta una camada de puros trabajadores y listo. Se pone muy por encima. Cosa que no está haciendo Stark. Sigue atrás. Estás, aunque tiene tres bases, está con menos trabajadores. Ahí viene la tercera. Stark sabe que tiene... Esta es una ventana muy interesante para el Zer. Porque si puede contener la expansión del Proto, evitar que salga a tres bases lo más que pueda mientras él se maxea la economía, va a conseguir una ventaja significativa. Ya estuvo pues, ¿no? Largo de mi banqueta, le dice. Aquí el destino manifiesto indica que debe haber un nexo. Y así se hará. Stark por fin se pone adelante en el tema de los drones. Pero no hay ejército. Stark yo no sé a qué está jugando, pero obviamente... Me tiene muy decepcionado. Ahí vienen las cucarachas. Las cucarachas. Cucarachas son lo que desayuna este muchacho, el inmortal. Pone unos bofetones de ese muchacho a las cosas que tiene en mi... Blindaje. Y aquí están juntándose, planeando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos acá, nomás que haga la noche. Yo llego por el norte y tú llegas por el este. Y todo lo hacen aquí, mira. Mientras los observa este muchacho. Este pervertido. Desde la invisibilidad. Desde la cómoda invisibilidad. Que le proporciona su habilidad ciónica. Se da cuenta de todas las... Cucarachas que se reúnen ahí a la entrada. ¿Habrá avance o no habrá avance? No lo sabemos todavía. Ahí tenemos movimiento en el mapa. Un tiburoneo natural de los airlings. ¿Qué hay de este lado? Uy, 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 uy. No sabe que está ahí. No sabe, no lo está viendo. Señores, acaba de salir de la tierra. El gusano naidus. El gusano naidus. Más desagradable que he visto en toda esta tarde. Y acaba de escupir como si fuera una bulímica. Vomitando su desayuno. Una enorme cantidad de cucarachas y serlings. Hay un coloso. ¿Es real? Buenos four fields. Pero ha hecho daño considerable, ¿eh? No, no tanto. Sigue buen conteo de trabajadores. Y están haciendo su trabajo los celos. Excelente trabajo tanqueando y haciendo daño. El coloso lo estaba enfocuseando, pero no va a conseguir hacerle daño suficiente. Hay 19, 20 drones muertos. Finalmente, sí ha conseguido Stark hacer un daño considerable. Y ahora está del otro lado. Mire usted. Mire usted, Stark está haciendo un daño increíble. En dos frentes. Esto yo... 30 trabajadores muertos. 30 trabajadores muertos. Hay juegos que yo no hago. Yo no hago ni 16. Stark ha matado ya 30. Esto solo tiene una resolución posible. Aunque no está tan abajo. Porque tiene 32. Y tiene 3 nexos. Y con los suficientes... Crono boosts. Que ahí estamos viendo cómo se ejecutan. Puede ponerse rápidamente a la par. Stark muy mal. 45 trabajadores. Es para que tuviera arriba de 60. Ha hecho mucho daño, pero no puede confiarse. No tiene ejército. Sí tiene por ahí 21 cucarachas. Sale ya por fin ahí el Observer para limpiar este Crypt. Pequeño demonio. ¿Cómo te atreves? Ahí está siendo castigado el Overlord finalmente. Por la osadía del Naidus. Dos colosos. Dos inmortales. Buena la posición. Mire usted. Tres Zerlings aquí. Y ahí viene el Observer. El Map Hack, como dice Roof. Justo en el límite del Crypt. Para saber qué es lo que pasa. Se ha calmado el ritmo. Ha habido como un interludio después de ese gran ataque. Stark se mantiene arriba en el droneo. Pero ahorita ya la cuarta. Se está quedando muy atrás. No tiene la cuarta. El Protoss ya tiene 9. 16. En la tercera. Excelente trabajo de regeneración de trabajadores. Ama creado como un campeón una vez más el Proto. Esta ya está arriba de los 60. Por fin tiene la cuarta. No lo sé. Empieza a acumular minerales Stark. No sé si es conveniente. Quizá debería tener una macro. Quizá debería tener más cosas. Se acercan los mil minerales Stark. Señal de que no. Está pues jugando de manera óptima. Aquí hay una pequeña escaramuza. Ha salido este celote a revisar. Se ha topado con el Serling también vigía. Lo hizo Sushi. Atento. Hay mutas. Vamos a ver si esto consigue sorprender al señor Proto. Que está ya investigando aquí. Este es el 2-2. No hay nada para detenerlo. Por ahora hay tormentas a la vista. Pero empiezan a caer una vez más los drones. Los drones Proto. Los props. Ya se llevó 16. Está haciendo daño. Está haciendo daño. Debe estar disfrutando este momento. No decide quedarse. Podría ser ahí Focus. Sobre los trabajadores. Pero no. El Arconte lo disuade de continuar. Y ahora mira nada más. Un Fenix. Esos son ideales para contrarrestar a los mutas. Ha matado 20 trabajadores más. La verdad es que es una cantidad increíble de trabajadores. Las que ha matado Stark en todo el juego. Ya está casi en los 70. Está arriba por 30 de trabajadores. Ha matado 51 en total. Esto por supuesto se refleja en el income. Más o menos. Por minutos. Señor Stark está consiguiendo. Mil más de mineral que su rival. La cuarta prácticamente. Saturada. Está triste la situación para el Proto. La verdad es que sí le ha estado pegando Stark con mucha hazaña. Y aquí está la consecuencia. No sale. Está en un estado mental defensivo el Proto. Necesita cambiar esto. Necesita tomar la iniciativa. Stark empieza ya a seguir. Miren usted. Esto realmente es interesante. Es interesante la cantidad de tecnología en la que ha invertido Stark. Tiene mutas. Tiene lurkers y cucarachas. Y aquí está miren. Atrayendo todas las miradas y la atención con las mutas. Y entrando por el frente con los lurkers. Bonita estrategia. Vamos a ver si consigue el Proto. Limpiar esto. Es muy difícil. Ahí está el GG. Start de FMX. Acortando la distancia. Poniendo el 1 en el 2 a 1. Señores. Voy a tomarme un descansito en lo que se organiza la siguiente partida. Y ahorita regresamos. Gracias a todos los que están en el follow. A todos los que están en el chat. James Baista, el Puma, Azul y Oro. ¿Cómo va el marcador, mi karma? Vamos 2-1, Pumita. Saludo al Palomo. ¿Cómo estás? Ni que fuera solar o especial, dice el Palomo. Va a haber un video, Palomo, en YouTube. Y ahí les voy a pasar a todos la liga. La voy a poner también en la página. El Granny. Bienvenidos del Campa. Vamos a un pequeño receso. Y ahorita volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Es posible que vaya a jugar Lucid FMX No está rankeado Pero ha sido dos veces máster Bueno, pero en Legacy of the Void Ha sido siempre Diamante 1, mira Fue en Head of the Swarm Cuando llegó a máster En el 2013 Temporada 1 y 2 Entonces está legal el vato Desde el 17 Juega Legacy of the Void Y desde entonces Ha sido Diamante únicamente Están buscándole un rival a Lucy Saludos a Lazu que está llegando Un gran jugador Lazu Todo roto el vato Dice Pompeyo El Lazu OP Si está overpower el vato Gracias a todos los que están por ahí En el chat Aunque veo que no hacen mucho desorden Les agradezco la asistencia Y bueno, pues esperando a que se organice la siguiente batalla Ya está Víctor y Víctor de Unidos por el Vicio Que es como el representante Y del otro lado El señor Jack Blaster Andan por ahí buscando un rival para Lucy Diamante 1 Dice Víctor que ya está su Diamante 1 Vamos de nuevo a ver al señor Lucy Porque no está calificado La cosa es que no ha jugado Tiene rato que no juega Entonces a ver que tal le va Parece el que no jugó toda la temporada pasada Ni esta No se ha jugado, mira Bueno, 3 meses 28 días 14 días Está oxidado Regréseme Smithers a la casa No estoy bien descongelado Aquí justamente mira contra el lazo Pon tu cámara, karma No quiero distraerlos con mi Brutal Belleza Nasty Joker Acaba de ingresar al party Ave María Es un noob de los buenos Dos veces máster Actualmente en 4 mil Está difícil 5 mil 945 puntos de logro Está diciendo Lucy que tiene miedo Y es un Terran Así que vamos a ver Acción Terran señores Este hombre si juega Seguido Pues nada Nasty Joker Pareciera ser que es el favorito Um, um, um Queno Queno P Queno Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Representando al clan unidos por el vicio. Nasty Joker. Bonito el décal ahí, mire usted. Su calavera de Ghost. El scouting. Relevante tarea siempre, saber si vamos o no vamos a tener que defender rápido. Ahí está la hatchery. Y esto es todo lo que tendría que recabar de información el SUV. En realidad todo lo demás es irrelevante. Para este momento, para un scout tan temprano, el objetivo es saber si hay hatchery o si no hay hatchery. Esta tiene que ponerse alrededor del segundo 53 o cuando el ser tiene 16 de población. Eso es el estándar, eso es el meta. Este señor ahora va a buscar una tercera. Pero la tercera más rápida tendría que llegar antes del minuto 2. Hay una que puede llegar en el minuto 1, pero tienes que hacer una serie de pasos desagradables y quedarte con un supply corto. Y puedes poner tres bases como en el minuto 1 con 5. ¿Sabe entonces el señor Nasty Joker? Es como nombre de Quesero, ¿no? De alguien que le gusta ser súbito y violento. Sorpresivo y mortal. Y letal más que mortal. Bien, aquí ya 16-16. El Overlord que está buscando. ¿Sabes qué? Yo creo que Lucy no conoce ni los mapas. Les mandó mal el Overlord o el Pilar de observación está de este lado. Y tenemos ahí... No sé qué tienen los Zers con esto de comer... De comer Roquea. Me recuerda a este personaje de 100 años de soledad que se comía el yeso de las paredes, güey. Así son los Zerlings, güey. ¿Qué de comer? Nada. No importa. Vamos a comer asbesto. Roquea. Concreto. Tercera para el señor Lucy. Muy bien, el scout de ahí del S.I.B. sabe que hay tercera. Se regresa. La tercera bien, antes del minuto 3. Ya tenemos Marins ahí como para contener una agresión temprana. Hay una fábrica en proceso. Y un Command Center. ¡Señores! Una tercera rápida. Me encanta el estilo de Nasty Joker. Y yo pensando que a lo mejor iba a ser un queso. Aquí hay movimiento en el mapa. Avanzan los Zerlings. Son cuatro lindos muchachitos dispuestos a todo. El problema es que... Oh, sí. Ya consiguieron aquí morder un S.I.B. Uy, mira nomás. Dejó reguerillo ahí de sangre. Un forense podría hacer aquí todo un estudio pericial. Claro que sí. Le disparó desde acá, mire. La chingada. Ahí viene la evolución a Lair. Otra reina para que amarre. Y la tercera ya eclosionada y con su respectiva dama. Bien aquí. El Nasty Joker haciendo el pertinente tiburoneo en las bases donde puede caer la potencial tercera. Estamos viendo StarCraft de calidad, señores. Estos hombres saben jugar StarCraft. Bien el clip. Dos señoritas. En edad cazadera. Esparciendo la mierda por el mapa. Cantidad de Zerlings. Los van a rodear. Los van a conseguir uno. Del otro lado va a caer uno. Y de este lado no consiguen atraparlos. Él tampoco se desvió de la carrera para tirarle por ahí algunos chisguetazos de fuego. Y tuvo la oportunidad, ¿eh? Se pusieron en filita india como para recibir unas nalgadas al estilo el ojo que no parpadea. Ritual de los magios, si usted sabe, de sociedades discretas. Viene el tiburoneo. Van y vienen los dos. No hay acción directa en las bases. No hay agresiones fuertes. Pero están haciendo lo que se tiene que hacer. Están tiburoneando, controlando el mapa. Viendo que hay, que se cuece. Falta ya. Hace tiempo que el Zer no hace un scout. El Terran siempre tiene la opción de mandar el Orbital. ¡Uy! ¡Se va a colar! ¡No se atrevió al final! Necesitaba la información. Pero no hay información para recabar. Solo tiene Lucy y este Overlord. Debería tener uno por aquí. Y con una caparazón neumático para que lanzara por ahí el scout pertinente. Hace mucho que no recabe información. ¡Le va a caer aquí al Chawisle! Señores, hay un avance peligroso de un montón de marines. Soportados desde el aire por estas bellezas médicas. Y unos cuantos Hellbats. Hellbats, dije. Sí, Hellbats. Ahí están. ¿Dónde está la bolita, mi Lucy? Está buscando en el lado equivocado del mapa. Ya llegó el avance. Acaban de salir los Terlings solo hacia la metralla. Ya van ocho muertos por parte de los trabajadores. Va a tener que ceder la tercera. Vamos a ver si la consigue. Bien, ahí el movimiento de Nazi Joker entre los minerales. Haciendo pedazos las líneas de Cerlings. No, por el contrario. Se levantó y decidió irse. Nueve trabajadores muertos, sin embargo, aunque las bajas militares no fueron tantas como siempre en las guerras. Los que más sufren son los civiles. Ahora va él. Pensó que se fue de regreso a su casa. Y ahora van el señor Lucy a buscar la contraofensiva. Se va a encontrar por aquí algunos Terlings. Algunos S.I.B.s que están minando a distancia. ¡No! ¡Mira! ¡Uy, cabrón! Nada más. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué pena! Mambrú se fue a la guerra. Ya hay Bailings. Ahí viene el avance. Bien, arriba de las médicas. No puedes morderme, chamaco. Dejan a dos vivos. Oigan, hijos de perra. No somos Kerrygan. Muevan por nosotros. El Krip, pues más o menos. Ya los encontró. Nos han hecho que se baje el ritmo del macro. Creo que ambos jugadores han estado un poquito distraídos. Menos el Terran. Ahí va ya la tercera. Muy tarde, eh. O sea, la verdad es que la plantó al inicio muy temprano. Pero la está poniendo a trabajar ya muy tarde. Lucy ya tiene cuatro. En el tema de unidades, bueno, pues vemos que está por arriba el Terran. Cosa que no debería ser así. Porque aparte de los ECBs, tiene las mulas. Y en ese sentido, pues vamos a ver. Mire usted, Lincoln. En efecto, el verde va ganando casi por 500 minerales al minuto. Ahí vienen las minas. Pero no, se me hace que no en esta ocasión. Señor Johnson, sus minas van a tener que esperar a la burocracia para desplegarse. Miren aquí el ataque. Está poniendo la cuarta. Esta más bien parece que tiene planes defensivos. Vamos a ver una composición por parte de Lucy. de Hydra, Zerlings y Banes. Muy bien ahí, muy bien ahí. El micro del señor Nasty Joker. Deshaciéndose de la amenaza corrosiva primero. Y poniendo en orden la situación. Se empieza a revolver el crimen. Parece que respira toda esta cantidad de apestosa biomateria. Y no es por otra razón, sino porque ya hay una considerable cantidad de Zergs por ahí paseándose. El crimen ha dejado de avanzar. Mira este cabrón. Este güey es como... Yo no quiero vivir, güey. Me dejó mi novia. Ahorita te atendemos. Estaba ahí solillo. No sé qué haciendo. Y como dicen los cánones, no te quedes como el Willy E. Coyote. Yo me preguntaba por qué Willy E. Coyote siempre hacía un solo intento. Con cada uno de sus inventos marca ACME. Lucy no es así. Digo Nasty Joker no es así. Él confía en las minas. Viene un segundo intento. Esta vez no es tan atrevido. No viene por el frente. Está haciendo ahí un pequeño rodeo. Ahí viene el 2-2. Por parte del Terran. Están cayendo las minas. Y esta primera ya se cocinaron a siete cabrones. Y aquí viene una más. En la segunda. Uy, otros tres. Gracias por ese follow, señores. Ha conseguido hacer un buen daño ahí. Con los trabajadores. Poniendo la situación todavía más desventajosa para el señor Lucy. Sigue abajo. En trabajadores. Ya están cerca los dos del piso número 8. De los 80 trabajadores. En lo personal. A mí me gusta detenerme ahí. Hacer el recordatorio de Karma. Ya no necesitas más de CVs. Porque te quedas en automático y sigues haciendo trabajadores. Ahí viene la cuarta para Nasty Joker. Pero también algo acecha en el centro del mapa. En aguas internacionales. El mal se agita. Ahí está. Lo ve muy bien. Excelente. El scan justo en el lomo. Va a entrar muy bien la disposición aquí. Mire usted. De los depots. Para evitar que los Zerlings tengan comodidad. En el área de aproximación. Entre menos área. Menos mordidas. Es directamente proporcional. Mire usted. Aquí Nasty Joker está cometiendo el error. Es que les digo que no los pagan lo suficiente. Nosotros somos los que matan más. Estaban ahí haciendo un sindicato. Ya por fin se organizan y deciden trabajar. Y atentos. Que empieza a crecer el número de Zergs. Aunque apenas va por el 2-2. En tema de ataque melee. Y el Terran ya está a punto de terminar. Vamos a ver si aprovecha este timing. Para hacer un avance. Algún drop al menos. Aquí hay una mina nada más. Bueno está tirando minas por ahí. También escuché otra que explotaba de este lado. Ahí está. Ahí viene el avance Zerlings. Zergs. Las minas ahí. Mal que bien. Están haciendo su trabajo. Cuatro muertos. El escana ya. Para ver qué es lo que se cuece. Ya están en la torre de ascensores. Todos los Zerlings. Van a avanzar. No. Los Deep Pots están muy bien puestos. Y ahora. Llega toda la fortaleza. La andante del Vio. Y se va a enfrentar aquí a unos cuantos Zerlings. Uy uy uy. Mal ahí la fila india. Los tanques atrás. Creo que estos Deep Pots fueron una navaja de doble filo. En este momento. En este engage. Viene el Zerg. Aunque llevaba ahí atacando incluso a unos drones. Ya en toda la euforia del ataque. Vamos a ir todos wey. Vamos a atacar. Yo también voy. Usted póngase a trabajar señor. Suficiente están en que esta es la respuesta adecuada. Para la composición que nos está presentando Lucy. Y ahí viene otra gran cantidad de Zerguesnos. Lucy en cuatro bases. La quinta ya a punto. Pero el señor. Nasty Joker. También está poniendo la quinta. Y no puedes permitir esto. Si tú eres un Zerg. No puedes permitirte. Que se te dejen. Que vayan a la par. Si. Si el Terran va. Gracias señores. Por ese. Por ese follow. Si el Terran va a la par. Es que vas perdiendo. Si el Zerg empata en la economía. Pierde. El Zerg tiene que estar arriba siempre. Atentos aquí. Gracias. Gracias por el follow señores. Bienvenidos a este encontronazo. Muy mal ahí. Los Ernie se regalaron. Y ahora parece que los. Los Sidras no van a tener suficiente. Capacidad de ataque. No tiene. Ni lo sospecha. Lucy. Que ya tiene una quinta. El señor Terran. Disculpe usted. No tiene la mínima sospecha. Consiguió llevarse por ahí. Siete trabajadores. Pero mira. Nasty Joker ya está maxeado. Va a empezar a avanzar. Nasty Joker nos ha dado una cátedra. De cómo se juega macro. Y aquí aunque no tuvo el mejor aproximación. Iba a costarle un poquito vencer esto. Porque se adelantó mal. Ahí adelantó mal. Para ser honestos. Y aquí Lucy se retira cuando bien ya podía haber terminado con esa amenaza. Pero bueno. La cosa anda. Anda mal. Anda mal. Mire usted. El señor Nasty Joker. Todo el banco que tiene. Se va a remanxar ahorita en un momento. Porque además está jugando con. Con Bios sobre todo. Y Lucy no tiene banco. Lucy está abajo. Estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias de ir a la par con el Terran. Lucy no quiero ser ave de mal agüero. Pero ya valiste verga. Bien ahí para atrás. El engage. Bien recibido por parte del Terran. Haciendo la dispersión de tanques. ¡Oh! La sorpresa. La sorpresa de Lucy. Eran estos brunos. Ahí están saliendo. Para poner orden. Vamos a ver si basta. Vamos a ver si basta. El Terran consigue destruir la base. Dejando al ser solo con cuatro. Mientras él. Muy orondo. Muy comodón. Ahí en 12 de 16 en la quinta. Pero. La pregunta es. Lucy. ¿Bastarán estos brunos? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a responder el señor Terran? No está haciendo nada. Está haciendo ahí nada más. Dos starports extra. Va a responder con aire. Ya empiezan a salir los vikingos. Se suma más tropa al frente. Vienen esta vez por el extremo oriental. Ahí viene. Arriba el Steamy. A darle átomos. Consiguió morder en el otro lado. En occidente. Viene por la base oriental. Y ahí está la base oriental. Viéndose al diablo. Señores. Además de la base. Cinco props. También han caído. Cinco drones. Y aquí están. Sumándose más overlords. Más brunlers. Los GG lords que le llaman. Una unidad bastante rota. Estuvo muy rota hace un tiempo. Ahora creo que ya está en orden. Pero el Terran. Mira. Está en misión suicida. Güey. Mira. Güey. Tumbó otra base. Esta vez la natural. Es increíble. Es increíble. Ha estado haciendo mucho daño. Lo va a desangrar. Está poniéndole unos increíbles. Catorrazos el Terran. A la parte económica. No hay manera de recabar suficiente. Mineral. Para responder. A lo que está haciendo el Terran. Lucy. Aunque está maxeado. Y tiene ahorita la ventaja en el supply. Debería atacar. Este es el momento. No tiene un banco muy amplio. Ahí lo está generando. Poco a poco. Ya cerca de los mil. Pero del otro lado. Nasty Joker. Nasty Joker. Está con suficiente dinero. Como para maxearse. Y aquí va a depender del engage. Señores. Aunque si no. Se pone a la par. Y las pilas. El señor Lucy. Va a ser vencido económicamente. Atento. Que ahí están los vikingos. Tienes como detenerlos. Porque. Ellos van a estar constantemente atacando. Necesita deshacerse. Los vikingos. Pero no van a dejar. Que se deshaga de ellos. Estos tanques. Están haciendo picadillo. De Serling. Picadillo. De hidralisco wey. Esto ya. Esto ya está muy difícil. Para el señor Lucy. Que no se rinde. Sin embargo. Mira. Aixca quema. Esto es lo que significa. Aixca quema. El grito de guerra. De los FMX. Del Nahuatl. Hasta tu muerte o la mía. Se aventó con todo. Y consiguió por un momento. Hacernos soñar. Pero la verdad. Es que está muy difícil. La capacidad que tiene. El Terran. De atacar a distancia. Lo está poniendo ahí. Quieto. Necesita vikingos. Ahí vienen más vikingos. Vienen cuatro. Cuatro vikingos. Se va a acabar. Se acabó la fiesta. Para los Brutalors. Lucy. Necesitas remaxearte. Tienes 1500 de minerales. Tienes que aprovechar. El Terran. No sé por qué. No tiene minerales. Le ha salido mal en el engage. Ha estado invirtiendo mal. Puso todo su dinero wey. En una. Estructura piramidal. De inversión. Y ahora no tiene nada. Cabrón. Lucy empieza a remaxearse. 148. 149. Muy parejo. Ahí el supply. Pero el tema son las bases. Señores. Lucy tiene solamente. Tres bases. No está trabajando. Más que con tres bases. El Terran. El Terran tiene cinco. El Terran tiene seis. El Terran tiene seis. Y está en una posición muy cómoda. Aunque en este momento están muy a la par. E inexplicablemente Lucy tiene más banco. Pues el Terran está preparado para lo que se venga. Para el futuro incierto de la economía. Ahí viene Lucy una vez más. No se rinde. Sabe que tiene que hacer daño. No se ha preocupado mucho por restablecer las bases en la natural. Y en la cuarta o tercera. Debería serlo incluso. Si ya no hay minerales. Solo por el hecho de tener larva. Bien. Ahí el scan. Viéndolo primero con. La torre de ascensores. Luego el scan. Entrando con todo. Lucy. No va a bastar. Hay mucho Terran aquí señores. Hay mucho Terran aquí. Y esos brutmores me parece que no van a ser suficientes. Ahí está el GG. Excelente partida. Un excelente despliegue de ambas partes. Un juego muy cerrado. El C se quedó atrás económicamente. Y en los engage. Bueno. Ese último también. No salió de lo mejor para el CERC. Y ahí está poniendo el 3 a 1. El señor Nasty Joker a favor de UPE. Vamos a darle aquí el líder al señor Baxter. Para que conjunto con Víctor se encarguen de la siguiente partida. Y ahorita regresamos señores. No se despeguen. Porque no nos tardamos. ¿Quién ganó? Ganó un Terran. Ahí se los dejo güey. Gracias señores a todos los del chat güey. A Lazu. Saludos a Kure que nos está visitando. Ahí está Coronavirus que se llevó su victoria. Black Death 707. Sí, el Puma es de la UNAM. Un orgulloso miembro de FMX. Es que no entiendo nada. Macho Beta también. Ahí está acusando a todos. A todos. ¿Cómo supo que era un Macho Beta? Gracias al Cucu. Bienvenido Cucu. Bienvenidos a todos. Ahorita vamos con una partida más. Les recuerdo que tenemos un delay de 3 minutos para evitar el sniping. Y estamos en un clan guarde unidos por el vicio en contra de FMX. Vamos abajo los FMX en un 3-1. Ahorita continuamos en lo que se organiza la siguiente partida. Bienvenidos caballeros. ¿Cómo se llama? Vamos. Pues. Bienvenidosha. ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos ya. Señores, regresamos a Dead Aura. El mapa que más tiempo ha sobrevivido de entre los que están actualmente en el ladder. Sin más preámbulos, directamente a las presentaciones, en la parte inferior del mapa, jugando con las piezas Terran de color rojo, y representando al clan FMX, el señor Shackle. En el diámetro opuesto, arriba, a la izquierda, jugando con protos de color azul, y representando al clan de Unidos por el vicio. El señor Shaggy, o el señor Zaggy. Es como, como sabio. Como pequeño sabio. Y como el pequeño sabio que es estar bloqueando aquí la potencial entrada de los Reapers, con la Gate. Ya viene el Pro, a revisar qué es lo que hay de este lado. Hay dos barracas. Hay dos barracas, señoras y señores. Promesa de una agresión rápida, pero también puede ser simplemente una estrategia para limitar cualquier queso, en caso de que se presente. ¿Qué? ¿Que no puedo pasar? ¿No sabes de quién soy, hijo? ¡Cómete mi táser! Ahí le está poniendo el táser en el trasero, al chico del taladro. Oye, amigo, basta, me haces daño. De ahora lo persigue. Vuelve acá, criminal. Ya olí la sangre. ¿A dónde fue el prop? Se regresa. Está poniendo un pylon. En el sentido proxy. ¿Doble Gate? No, solo una. El Cybernetics Core a punto de aparecer en la escena. Ahí está ya. E inmediatamente se pone a investigar la tecnología necesaria para... Todavía recibió otro táser ahí. ¡Sacon! Y va a conseguir escautear. ¡No! Ahí cayó ya. Lo único que quedó fue un taladro, güey. Black and Decker, 1959. Buenas noches, Dulce SV. ¿Lo vio? ¿Pudo verlo o no pudo verlo? No pudo verlo. Ahí está el... El Marine buscando un potencial proxy. Pero no se lo ha topado. Está pasando muy al norte. El otro Marine del otro lado. ¡Se está incendiando la tercera! Alegóricamente hablando. Y este sujeto que acaba de hacer Scout dice... No, todo está bien. Todo está en orden. Ya dice Scout. ¿Pero revisaste bien? Sí. Todas las esquinas. Todas. Mientras tanto, en la tercera... ¡Nyaka, nyaka, nyaka! Tenemos un Dark Shrine. ¿Qué hay para contrarrestarlo? Nada. La vallada de ingeniería se quedó ahí a la mitad, güey. Como la obra negra en mi país, güey. Como todos los elefantes blancos de todos los sexenios de todo el tiempo, güey. Voy a hacer una gran obra aquí. Y nomás quedó ahí la barda, cabrón. Mira. Para el meme también, ¿eh? Hay un avance. Agresión temprana. Un ataque preventivo. Esto lo hacen mucho los Terran en ligas altas. No quedarse ahí atrás, sino lanzarse al frente. Tratar de contener un poco el desarrollo protos. Y bueno. Atacas y cuando atacas, la iniciativa te pone en un estado mental ventajoso también. A menos de que tu estilo sea defensivo per se. Doble Battery Shield. Estas... Estas baterías de habilidad... No, ahí puede tener ya este avance fácilmente. Sale el Dark Tempra. Pero acá, en el sur también vienen dos. Mientras acá en el norte están pidiendo posada. ¡Ándale, déjame entrar! Acá ya hay dos. Finalmente se terminó la Bahía de Ingeniería. Los Dark Templars... Están haciendo ahí daño aleatorio. En realidad no han cosechado mucho a Salmas. Le avientan el scan, pero pues no hay nada con qué combatirnos. Entonces... Mala movida, amigo. Sin embargo, consigue ya llevarse uno. ¡Sí había! ¡Sí hay un búnker! ¡Perdónenme! Yo el que estaba equivocado. Pero ahora no hay detección. Ahí está el segundo scan. ¡12 civis muertos! Ahí viene el avance, señores. ¡Buena intención! ¡Buena defensa! Estos, güey, le empezaron a pegar, güey. ¿Por qué estaban tirándole a Beos al Proto? Le estaban disparando a su propio amigo. ¡No me peguen, amigos! ¡No me hagan bullying! ¡Tenemos que estar unidos contra la amenaza de Ayur! Y aquí viene el Proto, dice... Lo que no sabes, compa. Lo que ni te imaginas. Es que tengo un pinche Proxy Pylon aquí en la puerta de tu casa. No tienes ni idea. Pero no lo va a usar. El lugar de atacar ha decidido ponerse en una actitud defensiva. Y ha plantado su tercera. Aquí en realidad es la cuarta. Lo que pasa es que yo soy siempre un poco tonto y tomo esta como tercera. Pero lo ideal es que tomes esta como tercera. Porque está en terreno elevado todavía. Entonces no tienes que enfrentarte al... Es una relativa problemática el tema del terreno elevado para defender. Subir y bajar, ya sabes. Hay un avance Proto. Hay suficientes cenotes. Parece que han estado tomando mucha cafeína con el desayuno. Y ahora están todos llenos de energía. Está a punto de terminarse el Steampack. Por ahí escuchamos que se enteró una mina. Ahí está la gamberra. A ver a quién se come. Señores, viene el avance. ¡Buena la mina! Se lleva por ahí todo el escudo. Y buena parte de la vida de los celotes. Otra mina acaba de hacer el contacto. No hay reparación del búnker. Los celotes consiguen hacer daño. Estos arcontes atrás en realidad están calcinando todo lo que es bio. Y el Terran es, en su mayoría, bio. Este Terran es bio, mataril, erilerón. Y los arcontes, bueno, pues mira. Todos estos rayos de energía psiónica. Capaces de freírte el cerebro en un instante. Ahí vienen los DCBs. No hay más. ¡Está haciéndolo mal! Los DCBs tienen que hacer click sobre el mineral de abajo para salir por acá y poder rodear. Regaló eso nada más. Se lleva finalmente algún, un arconte con la mina. Llegan aquí ya los marauders para poner fin con el otro arconte. Pero este celote no quiere detenerse. Y junto con sus otros dos hermanos atacan como toros con migraña al frente. Llevándose entre sus cuchillas todo aquello que se distrae lo suficiente como para no poner distancia entre él y el Proto al momento de disparar. ¡Qué buen ataque, señores! Acaba de hacer mucho daño. Gracias por ese follow, señores. Acaba de hacer un daño considerable, señores. El Proto obligó que se levantara la base. ¡Obligó! ¡Híjole! ¡Uy, buena! ¡Buena ahí! ¡Buenas las minas! El scan muy bien. ¿Por qué llegan tantos? Ya deberías preocuparte por ir a buscar ese proxy. No te pare de sospechoso que lleguen con tal cadencia. Aquí viene otro. Dark Templar a cegar unas cuantas almas. Estos gorditos robalonches. No tienen nada que hacer aquí. ¡No hay scan! Pero ahí está ya la torreta para poder contener la amenaza invisible. Bajan las mulas, señores. Señores, esto está muy mal para el Terran. El Proto, buen macro. Ya estará pensando en poner la tercera. Mire usted. Esto está cocinado ya para el Proto. La verdad es que el ataque que acaba de recibir el Terran fue devastador. Hay una diferencia de trabajadores total. Mire nomás. 66 a 18. Tres veces más. Tres veces más de trabajadores. Y el Terran está en una actitud muy pasiva. Todavía piensa que está en un día de campo en la iglesia. No lo veo con intenciones de lanzar un ataque. No, amigo. ¿Qué estás cauteando? Pobre Shacon. Se encuentra en una posición muy desventajosa. Ahora todo es cuesta arriba. El Proto podría seguir atacando y haciendo desmanes. Pero también ha tenido como un poquito de piedad por el Terran. Ahí viene ya el avance. Shacon tendría que haber hecho un contraataque rápido hace años. Y ahora se cruzan los ejércitos en líneas paralelas. Pero no se alcanzan a ver. Justo como las líneas paralelas no se tocan. Y aquí viene el avance. Yo creo que esto ya es el fin. No hay nada para defender. Shacon cómo reacciona. No va a regresar. Está avanzando. Y aquí ya empezó la hicatombe. Mire usted. Seis prop... ¡Uf! ¡Uf! ¡Va a regresar! Va a regresar con la mitad de su ejército. Y le alcanza a cancelar ahí el pilón de Artosis. No solo las mejoras. Sino también todos los que se estaban ahí. Transposicionando. Valiente jugada. Inútil sin embargo. La victoria ya era para el Protos. Y unidos por el vicio con el señor Zagui. Se acaba de sumar la cuarta victoria poniendo esto. En un 4 por 1. 4 a 1 favor unidos por el vicio. Triste situación para los Fénix. ¡Vámonos al lobby! A que se prepare la siguiente partida. Muy buena partida. Vimos en realidad un buen despliegue de habilidad. Sin embargo el ataque que consiguió hacer por ahí el señor Zagui. Fue devastador. Dejando al Terran únicamente con 15, 16 trabajadores. Eso ya no te sirve ni para pagar el papel higiénico chavo. Buena victoria por parte del Protos. Señores, gracias por pasar. Todos los que están ahí en el chat. Gracias a Nasty Joker. Está en este momento apareciendo en el delay su follow. Saludos a Cure ahí, echando bromas. Saludos ahí al James Baxter que ha urbanizado esto junto con Víctor. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Menos 30 veces, brutal cabrón. Brutal ahí la... La diferencia. Muy bien ahí los Protos. Llevándose la victoria. Los Protos, los Protos, los Protos, los Protos. ¡Los Protos! ¡Los Protos! Menos 30 veces, eh. Van Mander del Terran no retirarse. Dijo, ya, pues qué vas a hacer, ¿no? En ese momento. Cuando el Proto está planteando una cuarta. Y tú no tienes... Ni maxeada una sola. Es muy frágil la economía. No sé quién sigue jugar. Puede ser que sea Pompeyo. Ahí está Pompeyo. Yo creo que va a ser Pompeyo contra Blackbird. Gracias, Arrow 2, por ese follow. Bienvenido, güey, a este... A este espectáculo amateur de jugadores de... De StarCraft. Estamos ya en la Liga Master. Estos son los Masters. Si hacemos una analogía con la NBA. Pues un Master ya es como un cabrón que juega... Estos... Estos güeyes que juegan en el barrio. Muy duro. Que juegan en el Bronx. Que juegan en Brooklyn. En Harlem. Es como una liga por debajo de la... De la universitaria, ¿no? Y vamos a ir con Pompeyo y con el señor Black Dead. Pompeyo, un verdadero orgullo para el Clan FMX. Un jugador portentoso. Un hombre que... Es un fenómeno. A mí me lo parece. Aquí está presentándose... Con su... MMR de 45-08. Dos veces Master. Uno en equipo. 13-40 puntos de logro. Va a enfrentar al señor Blackbird. Que anda en 44-61. Es Master 3, rango 1. El primero de su liga. Eso dice ya bastante de algo. Un jugador, ¿eh? Le gusta sobresalir. Es un Doberman, este cabrón. La muerte negra. Es la primera vez que está en Master. Tiene el señor cuatro logros en su carrera como diamante. En cuatro temporadas ha conquistado el diamante. Ya está en Master. Y ha sido una vez maestro en equipo. 23-60 puntos de logro. Una partida que promete. Dos grandes jugadores. Y bueno... Ahí está Pompeyo diciendo que está listo. Ahí está el cue de ambos jugadores. Están listos. Vámonos a las acciones. Esto es romanticidio. Y aquí vamos. Sin más preámbulos. En el mapa romanticidio. Donde la tercera se pone siempre en el mismo lugar. Y spawneando en la parte baja del mapa. Con las piezas proto de color azul. Y representando al clan de Unidos por el vicio. El señor Black Dead. ¿Qué diantres? Parece que llegó la pizza, amigo. Señor Pompeyo haciendo aquí... Una pausa inesperada. Antes incluso de las presentaciones. Gracias Arrow 2. Ahí estoy viendo apenas por el delay. Su follow en el monitor. Y bueno, ya habíamos presentado al señor Black Dead de Unidos por el vicio. Spawneando con protos en la parte inferior del mapa. Gracias señores por ese follow. Su rival en esta noche. Este sabat. Donde los Fénix han estado cayendo. Una vez más. Con las piezas Terran de color verde. Y representando al clan FMX. Ya recibiendo por ahí bullying. Ya lo escuché. El señor Pompeyo Magno. Ahí está el bullying. Doble barraquea. Muy bien. Igual la apertura que nuestro Terran anterior. También de FMX. Podría uno inferir que comparten estrategias. El probe ahí tirando... Electricidad desde... ¿Desde dónde la tira? Desde sus labios. Desde su mente. ¿Qué? ¿Qué? Este daño pues es inocuo. No representa nada de gravedad. Es como cuando va alguien y te raya ahí la pared de afuera de tu casa. Aquí estuvo el chuti. Ahí va el primer marín. Acaba de salir. Y haciendo aquí el scout pertinente. Para que no... Miren nomás. Bonita ruta de ese marín. Para evitar que haya por ahí un proxy. El proxy está en la nariz de Pompeyo. Aquí está Pompeyo ya viéndolo. Ah, con que con que. Proxy gateway. El proxy de gateway es importante. Porque si solo pones el pilón. Cuando tus unidades spawnean lo hacen... Pues a una velocidad muy reducida. Necesita... ¡Ay, Dios santo! Ahí le puso también la batería. Ahí viene el celote. Ya salió aquí un marauder. Un celote. Puede ser rápidamente toreado. Excelente aquí el toreo que... La corrida de todos los que le está dando el Pompeyo. Muy bien. Determina que mejor va a cancelar. No hay condiciones para conseguir... Para seguir con este ataque. El stalker y la adepta han decidido que no van a avanzar. Ha estado, puede ser, pronto buscando hacer daño temprano. No lo ha conseguido. Ahora tiene un ataque. Muy bien ahí poniendo la batería de escudo. Dos gates más. Y aquí estamos viendo un poco la filosofía de juego de... Si estoy queseando, sigo queseando. No voy a quesear primero y luego a hacer macro. Y es un estilo de juego muy válido. Es yo creo que el estilo de juego básico en el queso. Si queseas, continúa queseando. La verdad es que es una cosa muy osada hacer queso y a la vez macro. Entonces, bien por parte del jugador proto. Está en supply block. A esto sí no está muy bien. Y aquí el problema es que no hay manera de potenciar la skill battery. La skill battery, la batería de habilidad, no puede ser potenciada por el nexo. Entra Pompeyo ahí con un marín. Lo reciben con un par de tiros de plasma en el hocico. Ya solo queda una mancha de sangre. Pompeyo sabe que no va a poder entrar. Sabe que esas skill batteries están rotas, rotísimas. Y si se me permite una opinión personalísima. Y sigue bloqueado. Sigue teniendo problemas con el supply. Esto no es de máster, señor. Señor Black Death. Esto no es de máster. Va a ser el avance, va a ser el ataque. Viene el prisma. Esto es todo o nada. Él está dispuesto y convencido de que debe irse al ataque. Como del lugar. Pompeyo sigue haciendo aquí una constante búsqueda de proxys. Muy bien Pompeyo. Muy diligente con eso. Aunque eso implica, pues como en el ajedrez. No puedes cubrir todas las posiciones al mismo tiempo. Entonces cubres algo y descubres otra cosa. Y no hizo Pompeyo, por ejemplo, tampoco suficiente scout como para saber que hay un 4-gate que se le está aproximando directamente. Pero aquí, mira, parece que se ha topado con el prisma y lo ha conseguido dar unos tiros. Esto ya le permite inferir que viene el ataque. Y que no va a ser un ataque sencillo. Se empieza a cargar toda la banda aquí. Toda la banda protos. Se organiza como si fuera una porra futbolística. Una violenta barra de Liverpool, güey. Ahí está preparándose para entrar en contacto al estadio enemigo. Lo recibe bien Pompeyo. Aquí está ya esperándolo. Atacando ahí. Pero es demasiado. No va a poder. Tienen que traer a los muchachos. ¡Everyone! ¡Háblale a todo mundo, güey! Y aquí está atacando con el poderoso tanqueo. Los stalkers son demasiados. Son muchísimos. Este 4-gate parece que ha conseguido hacer un daño tremebundo. Son 22 muertos por parte de los trabajadores. Y la amenaza no está conjurada. Por el contrario, se empiezan a teletransportar más elotes al frente. Pompeyo está en un terrible problema. Tienen los demás muchachos. El resto ahora sí que está como en el pócar. Apostando su resto. Y no le va a bastar. Estos stalkers la verdad es que han hecho un trabajo formidable haciendo daño económico. Ya son 29 trabajadores muertos. Y se presentan 4 más al frente. Es el fin. Aunque tiene dos bases. Para sacar muchos trabajadores. Lo más probable es que esto sea el fin. Pompeyo no tiene dinero. No tiene unidades. Pero va a pelear hasta el final. Hasta la última. Mira, bonito movimiento ahí. Le acaban de dropear en el lombo. Los elotes. Termina Pompeyo por sacar el GG. Y se acaba la siguiente partida. Poniendo a Unidos por el vicio terrible marcador en un 5 por 1. Mal FMX. Es el dummy de todos los clanes. Es la segunda vez consecutiva que a los pobres Fenix les ponen una patiza. Son el rayo vallecano del sector cuprulu. Black Dead ahí dando el GG. Pompeyo dándolo antes de salir. Como todo un caballero. Y bueno, pues nos vamos a ir a una pausa en lo que se arma la siguiente partida. Me parece que hay una más aún. Y saludos ahí al chat. A todos los que nos están visitando. Bienvenidos. Les recuerdo que tenemos un delay de 3 minutos. Por lo que luego las interacciones no pueden ser en tiempo real. Todos los eventos que ocurren en pantalla. Pues luego yo los percibo un poquito tarde. 4-Gate for the win. Ahí está Sarusa de Cure. Nasty Joker. Ahora dice ahorita unos DTs y listo. No hizo falta los DTs. Con el 4-Gate fue suficiente. Los protos no les importa una chingada. Es lo que dicen ahí en el chat. Dice Cure. Hacen lo que quieren y muchas veces funcionan. Es que sí es muy divertido jugar con protos. No puedo negarlo. Ahí están los protos en pantalla. Acaban de ganar una más. Saludos a Nalinda. Que está ahí derramando lágrimas. Porque el Pompeyo le acaban de poner unas nalgadas. Supongo que es por eso. James Baxter dice. Que sí. Que falta todavía por ahí Salitre. Vamos 5-1. Esto está muy feo. 5-1. Y obviamente FMX ya no va a ganar. Ya solo queda. Pues hay que tratar de. De recuperar un poquito de honor. Con una victoria más. Para que. Pues bueno. El honor no quede tan mancillado. Parece que se está organizando por ahí ya. La final. Ahí está el señor Salitre. De los FMX. Vamos a hacerle unas. Pequeñas estaqueadas ahí. A los dos jugadores. Para ver. Qué es lo que se cuece. Qué es lo que están cargando. Señores. Ya estamos en Liga Maestros. Esto ya es el plato fuerte. Y esto no es cualquier maestro. Es un maestro 2. El señor Salitre. DFMX cargando. Con 46 cientos de MMR. Casi 47 cientos. Ha sido un máster nueve veces. Es un máster. Que tiene ya bastantes años ahí. Bastantes temporadas en el cargo. Es un máster. Veterano. En equipo. Curiosamente no ha llegado nunca. Parece que su clan no lo ha querido cargar. Hagan el paro cabrones. Y presenta únicamente. 18.70 puntos de logro. Vamos entrando al lobby. Y vamos a revisar al rival del señor Salitre. Es este muchachito. Que se llama. Evernes. Tampoco es un maestro cualquiera. Es un maestro 2. Rango 14 de su liga. Cargando 46.83 de MMR. Muy similar. Las puntuaciones. Los MMR muy parejos. Va a ser una partida que promete. Dos veces maestro. No tiene tanto tiempo. En el cargo. Pero tiene. 4.450 puntos de logro. Señores. Revisen colores. Y raza. Y vamos a la partida final de esta tarde. En el Clan War de FMX. Contra. Upet. Una terrible derrota para FMX. Hasta el momento 5-1. Pero vamos a ver si podemos los Fenix. Colocar otro tanto aquí. En Zyaganata. Zyaganata. El último mapa. Ya lo hemos jugado. Un mapa mediano. Zonas de aceleración. La tercera con. Una potencial disyuntiva. Y spawneando. En la parte superior del mapa. Con las piezas ser de color anaranjado. Y haciendo aquí. Mire usted. Gala. De su propio retrato. No se pone la camiseta del Fenix. Este recabrón. El salitre. Su rival en esta tarde. Otro maestro 2. Promete ser una partida buena. Llena de emoción. Y gran nivel. Representando al Clan de Unidos por el Vicio. Y con las piezas proto. De color azul. También haciendo gala de su retrato. Y no de. La camiseta de su Clan. El señor. Evernes. Ahí va el Scout. Rápido y diligente. El pro va al frente. Para saber que es lo que se cuece. Y lo que se cuece. Es un pull primero. Ah. Con que con que. Dice el muchacho. Así que bien es agresivo. La verdad es que es un pull muy rápido. Parecería incluso que es un gambito. Y aparte. Mire usted la gamberrada. Esto es lo que se llama una cochinada. Lo que se denomina una pitochiqueza en toda regla. Todo pitochico siempre es mañoso. Y ante la imposibilidad de dar una buena. Actuación en los linderos de la legalidad. Viene la maña. Viene la. No la trampa pero si el queso. Cancelando. Bien. Ahí no consigue matarla. La cancela. Y ahora ya llegaron los Zerlings. Salitre. Que violento. ¿Dónde quedó el dron? Ya no vi el dron. Ahí está el dron. Acaba de ponerse otra vez. Mientras tanto Salitre haciendo aquí un pequeño ataque con los Zerlings al frente. Bien la pared por parte del Proto. Ya está por salir ahí una adepta. Con la adepta al frente se acabó cualquier tipo de agresión a distancia. Aquí está tratando de comerse la forja. Tratando de entrar. El Proto muy bien no lo deja. Está haciéndole perder tiempo. Esto es el espíritu FMX. Si tú me preguntaras cuál es el fundamento filosófico de FMX. Pues es esto. El queso yo diría. Me atrevería a decir. Ahí está muy bien. Cancelando antes de tiempo. Solo perdiendo 75 minerales. Y siguiendo con el tema. Muy bien para hacerse ahí a un lado. Consigue una vez más plantar. Ya. Ya es bastante. Son 225 lo que ha gastado. Lo que va a gastar. Pero sigue intentándolo. Esta vez ya no está distrayendo la economía. Porque es un celote el que controla aquí el ataque. Y no los props. Ha eclosionado la segunda. Y llega aquí una adepta para evitar que se ponga a trabajar. Los serguésnos tienen que salir de ahí. Porque bueno. Pega muy duro la adepta. Aquí viene el shade. No decide tomarlo. Solo lo torea. Muy bien ahí el Proto. El ser no se termina de aventar al pleito. En cuanto la adepta sale del creep. El ser no se termina de aventar. Ahí está Cancel aquí. Muy bien el shade. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue la bolita? La adepta ya va de regreso. Aquí está. Sigue el Proto tratando de destruir esto. El ser tendría que ser consciente ahora. Salitre. Salitre tendría que ser consciente de qué hay. Un Stargate. Aunque bien podría ser que lo puso con ganas de que lo viera para luego cancelarlo. No es lo que uno pensaría. Esto es un Protos haciendo una build. Y pues en toda regla. En toda regla. Atendiendo a las depuraciones que ha tenido que hacer por los ataques tempranos del CERC. Quien ahora viene ya una vez más. Y ahora a toda velocidad han evolucionado estos CERGESNOS. A correr por el mapa. Buscando una tercera. Potencial. No hay nada. Una vez más en líneas paralelas. Se cruzan los ejércitos. Pero no se tocan. Y aquí viene un par de adeptas. Con una tercera que viene rezagada. No. Es un celote. La reina podrá con estos dos. Más vale que alguien la apoye. Porque si no. Se la van a llevar como a Margarito al baile. ¡Atención! Los CERC han conseguido entrar. Y están haciendo un poquito de daño en el frente. Ya van dos trabajadores muertos. Las adeptas también están tomando parte en el ataque a los minerales. Y ahora... Uy, 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 uy. Está por salir el oráculo. Pero los CERC nos siguen aquí. Se van a comer un Stalker. Las adeptas están haciendo suficiente daño. Ya están ahí contraatacando más CERC nos. Y las adeptas comiéndose cuatro. Cinco drones. Seis props. Son props, no drones. Siete. Buen ataque. Buen ataque por parte de los CERC nos. Las adeptas, sin embargo, no han conseguido hacer suficiente daño. Podríamos decir que este engage se lo ha llevado con algo de ventaja. El CERC. Bien, se coló muy bien ahí. ¿Cómo están de unidades? 31, 32. Pues aunque ha conseguido hacer más daño, quiero decirles que el proto está a la par. Y eso no es bueno para el CERC. El CERC tendría que estar arriba. Vamos a ver si consigue ahora cegar a algunos trabajadores este oráculo. Empieza aquí la cacería de drones. Ya lleva uno, dos. El tercero se le escapa. Ahí está ya. Cuatro para la bolsa. Cinco. Seis. Siete. Qué poderosos los oráculos. Ya consiguió hacer más que toda la embestida de los CERC. Siete trabajadores muertos. Va a buscar hacer daño aquí en la tercera. La reina ya está lista para evitar cualquier ataque. Un segundo oráculo se aproxima. Avance por parte de los Earnings. Y hay un cañón. Ya le está diciendo un cañón. Y el Sentry. El Sentry para el Force Field. Evitar cualquier tipo de interacción en el muro. Ahí viene el oráculo, señores. Bien, ya están aquí en la espora. Tratando de evitar el daño. Pero el oráculo no se disuade. Ya consiguió hacer aquí daño. Tres trabajadores muertos. Cuatro atacando ahí a los del gas. Cinco. Muy mal, eh. Muy mal Salitre. Está quedándose atrás. Ya van seis trabajadores atrás. Ya tiene siete desventaja. Dos reinas llegando ahí a toda velocidad. La verdad es que no está haciendo una defensa muy eficiente el señor Salitre. Y ahora está atacando a sus propios drones. ¿Qué diablos? Salitre acaba de matar a uno de sus trabajadores, güey. La frustración debe ser. Haciendo ahí Mella en el espíritu del ser. Hay un Fénix. ¿Es verdadero? ¿O es solo una ilusión? Yo digo que es verdadero. El avance de los Zergs. En cualquier momento se debe presentar ya la tercera. Ahí está la tercera por parte del Proto. No consigue detenerlo. Hay ataque otra vez aquí al frente. Es que no lo deja en paz. Haciendo un constante harass el Proto. Evernest mostrando que tiene un multistasking proverbial en todos lados. Aquí está el oráculo. Mira, como la amenaza constante ahí acechando en la sombra, maestro. Y ya está empezando a decidir cómo va a cerrar el late game. Cuatro gates más, se va a ir tierra. Jugando muy bien el Proto en orden y regla. Esto es lo que un Proto tiene que hacer. Esto es lo que un Proto meta hace. Excelente parte de juego por parte de Evernest nos está dando aquí una cátedra de cómo se juega Proto. En el sentido meta. Y acerca a los dos jugadores de los 60 trabajadores. Se ha reducido el ritmo. Estamos viendo la aparición del Pelling Nest. Se va a poner corrosivo el ambiente. No hay en realidad mucha acción. Están aquí... Droneando. Sacando props. Haciendo macro. Mejorando su economía. ¿Cómo está el income? Muy parejo, mire usted. Gracias, señores, por ese follow. Y ahí está finalmente sacando los 60 trabajadores del CERC. Me parece poco. Me parece poco, Juan. Yo digo que un CERC debería estar trabajando entre unos 80 y 100. Es un buen número de trabajadores para el CERC. En tanto tenga suficientes larvas para estar constantemente sacando unidades. Mire usted. El Fénix. El Fénix fantasma y luego los dos reales. Muchas veces cuando el CERC no te descubre en su momento. La Stargate. Puedes estar mandando Fénix fantasmas. Luego el CERC piensa que todos son fantasmas. Y al tercero o cuarto que mandas ya es real. Ese era fantasma. Muy bien aquí el droneo. Salitre dándonos ahora una cátedra de macro. Muy bien. Todas sus líneas de minerales saturadas como debe ser. Defensiva aquí la cuarta. Unos lurkers preparados para hacer trizas cualquier cosa que se presente al frente. Ahí viene el Fénix. Otro fantasma. No hay avance. Se está poniendo lenta la acción. Ya vamos a 10 minutos. Ya vamos a 10 minutos y tienen 130 de supply señores. Yo os quiero ver cerca del maxeo para estas alturas del juego. Bien aquí los dos. La cuarta del CERC completamente maxeada. Se acaba de encontrar este pylon. Dice que lo va a tronar. Y es que esto es el prólogo de la base. Ahí viene la cuarta del proto. Se perfila esto ya para un late game. Vamos a ver cómo reaccionan. ¿Cómo están las mejoras? Pues el proto tiene los patines y las cuchillas en grado elevado. El ataque de unidades terrestres está en uno. El CERC tiene ataque a distancia y nada más. Y el ataque melee también. Están muy parejos. Los dos jugando muy bien. Ahí viene el avance. El proto finalmente se ha decidido. No está maxeado pero creo que es tiempo de hacer un ataque. Viene ahí el Fénix fantasma. Haciendo. Va a avanzar. No sabe que hay lurkers. Ya sabe que hay lurkers. Ahora lo sabe. Y lo peor de todo es que no tiene un observer. Señores no vea un observer. Va a tener que utilizar la energía de los oráculos. Si quiere ver a estos lurkers enterrados. Intenta por otro flanco. Lo reciben también a cuchilladas. Intenta por el tercer lugar. El lurker acaba de ponerse. Y ahí está la cuchillada. Finalmente llega hasta la tercera del CERC. Aquí no había quien lo cubriera. Los celotes están entrando. Viene el multitasking desde el otro lado también. Las tormentas aterradoras. Haciendo muchísimo daño de área. Todo lo que se acerque va a ser calcinado por la energía psiónica. Viene ahí los bailings. Aunque se estrellan contra los inmortales. Lo que no provoca mucho daño. Y se han llevado 10 trabajadores por parte de los protos. Protos ha conseguido ahí conectar daño. Aunque no sé si en el engage. Le resultó conveniente. Todo lo que se acerque a esta zona. Rápidamente es convertido en sushi. Por las cuchillas afiladísimas. De los lurkers. Protos decide retirarse. Solo consigue hacer como les repito daño ahí. Si fue un daño considerable. Son finalmente 15 trabajadores los que caen. En esta zona fue sobre todo donde pegó. Pero también consiguió llevarse unos del otro lado. Se empiezan a juntar otra vez tropas. Vamos a ver si continúa con las tormentas. Yo creo que sí. Ahí viene bien el hechizo del oráculo para revelar las unidades. Lo conoce bien el force field. Consigue cazar algunas unidades. Limitando el número. Vamos a ver que tal andan ahora de banco. Los dos muy similares. Cerca de los mil. Y con un supply de 120 a 140. 130 a 140. Una partida pareja. Una partida cerrada. Sin embargo el que tiene aquí la iniciativa. Sigue siendo el proto. Poniendo a su ejército al frente. Es quien está presentando los ataques más propositivos. Vamos a ver que tal responde el CERC. Salí tremando aquí un par de chainlings para ver si se puede pasar o no. Los descubren rápido. Tumor de talo. Viene el CERC tratando de cubrir toda el frente. Pero es un frente muy amplio. Es una frontera de 3 mil kilómetros. Se te puede pasar medio mundo entre ella. No hay muro capaz de cubrirla toda. Bien aquí con los fénix. Está entrando el warprince. Pero no hace nada. Las tormentas disuadiendo el avance. El CERC está parcialmente sitiado. Bien aquí el flanqueo por parte de los bailings. Y consigue salir y romper este pequeño aseo que le hacían. Está haciendo que el proto retroceda. Estos pequeñines son un montón. Y son terribles para los inmortales que tienen que levantarse ya por el warprince. Y salir de ahí. Se empiezan aquí a convertir unos cuantos dunker marks. Las tormentas. Y atención. Tenemos carriers. Tenemos carriers y esto no está bien. Esto no está bien para el proto. Ahí está avanzando. Con los elotes. Atrapó de manera proverbial aquí a los lurkers. Y acaba de ponerle un buen golpe en toda la caja torácica al combatiente de FMX. Buen daño ahí con los lurkers que se habían acabado de eclosionar. Viene el avance. Los fénix esperan a los carriers. Aquí están desde el suelo haciendo los elotes tanqueo. No va a bastar. Pero estas tormentas. Estas tormentas son para ponerle a cualquiera los pelos de punta. No lo deja acercarse. Muy bien. Mira aquí lo que ha hecho. Con el oráculo le pone la magia para revelarlo. Y cuando se acerca. Porque lo puede ver desde la oscuridad. Tormentas preventivas. Cubriendo muy bien su flota. Una gran partida. Nos están trayendo estos dos pitales del StarCraft. Estos dos grandes atletas electrónicos. Esto es StarCraft de nivel señores. Estos dos jugadores. Ya podrían hacer sus pininos para tratar de jugar profesionalmente. Mire usted. Que belleza de partida. El Proto sin embargo dominando. Con un increíble cambio de tecnología. Haciendo gala de un increíble macro. Y de una defensa sólida. Ha conseguido estar proponiendo el ataque constantemente. Sanlitre también ha presentado unas jugadas maravillosas. Pero aquí ya empieza a derrumbarse. Han sido 35 los trabajadores que en este embate ha perdido. Ya van 40. Además de una base. Está en una posición muy mala. Sanlitre. El Proto. El Proto está a punto de coronarse. Ahí está el GG señores. Bien jugado. Victoria para Unidos por el Vicio. Se alza por encima del Clan FMX. En un. Pues bastante humillante. 6 a 1. Y bueno pues. Nos vamos al Scorescreen. Esto ha sido todo por hoy. Señores. Unidos por el Vicio. Nos ha puesto una patiza. Justo como lo hizo. ¿Quién fue el que nos puso la patiza la vez pasada? Es terrible. Somos el Glass Joe de los. De los clanes del sector Cuprulu. Necesitamos ponernos más a entrenar. Muy bien y enhorabuena para Unidos por el Vicio. Muy bien y enhorabuena para Everness. Gracias a Sanlitre y a Everness que nos han presentado una partida de gran calidad. Una partida de lujo. Y pues al final ha sido el poderío Proto. El poder psiónico el que se ha alzado por encima de la victoria. Del enjambre. Adquiriendo con ello la victoria. Proto 1700 APM. 1000 de APM. Hacks por parte del Proto. Está diciendo el Campa que hay muchísimo APM por parte del Proto. Habría que revisarlo. En cualquier caso por ahora. Y como indican las reglas. La victoria ha sido con toda legalidad. Para Unidos por el Vicio. Buenaventura para ellos. Se suman una victoria grande. En este Clan Wars. Y espero que sigan cosechando más éxitos. Señores yo me retiro. Muchas gracias a las 34 personas que andan por ahí en el chal. Y que se dieron cita para presenciar este Clan War amateur. Este encontronazo entre dos jugadores. Entre 14 jugadores amateurs. Yo creo que los eSports como el porno. Es mejor si es amateur. Entonces gracias por pasar aquí a este Clan War amateur. Y saludos a todos los que están por ahí. Vamos a ver si podemos hacer un recuento rápido. De todos por orden alfabético. Anda linda. Gracias. A Robaten. César. Comando el Root. Con Necercite. El Fercho. El Chobi. Gracias Fercho. Hefdi. Size Wizard. Jack Blaster. Gracias por pasarse. James Baxter. Organizador del Clan War. En conjunción con Víctor. Muchas gracias por pasarse y por organizar este evento. El Campa One. Que es un pinche troll. Saludos a él. La Reata 123. Lazo MX. Masilo Pérez. Bienvenido y gracias por pasarte. María Noval. Nasty Joker. Que estuvo aquí jugando también. También dándonos una cátedra de juego con Protos. El Nórdico. Puma Azul y Oro. El Pumita. Saludos al Puma. Sagi. Que también participó. Shacon. Que también se llevó por ahí una victoria. Sombra al Aventurero. El señor Stark. Town Towns. No sé. No sé pronunciar ese nombre. De Cure. Hasta Italia. Saludos a De Cure. Bienvenido Cure. Unidos por el vicio. Gracias por el follow. Y bienvenido. Unidos por el vicio. Kevin Eku. Y unidos por el vicio. Coronavirus. Que también anduvo por ahí jugando. Muchísimas gracias a todos. Señores. Esto. Este Clan Wars. Va a terminar por ahí en YouTube. Les paso luego. La liga para el video. Para que lo vean. Y lo disfruten. Todo lo que quieran. Yo creo que. Lo subo ahorita. Y para la medianoche. Ya estará listo. Entonces. Les agradezco a todos los que se pasaron. Gracias de nuevo al Clan FMX. A Unidos por el vicio. A todos los viewers. Gracias por ese último follow. A CesarDel03. Y con esto nos despedimos. Señores. Muy buenos juegos. Muy buenos tiempos. Échenle duro al StarCraft. Y. Enhorabuena para todas las novias. De los jugadores que tienen gran APM. Esto es todo por ahora. Agur.